Hola a todos, buenos días, qué bueno que se puedan conectar, hoy no estamos haciéndolo en vivo, hoy estamos haciendo de diferido, pero es como sábado, ya van a ser las 11 de la noche, qué bueno que se puedan conectar y como saben hemos venido hablando acerca de la importancia de que nosotros no nos convertamos en nuestros peores enemigos. Es una serie en la cual ya vamos para nuestro cuarto domingo y hoy quiero compartir algo que para mí y para mi vida personal y para mi vida de caminar con Dios, ha sido una de las verdades más profundas, ha sido una de las verdades que más me ha transformado, es una de las verdades que yo aprendí cuando empecé este caminar de seguir a Jesús y hoy quiero compartirles, porque creo que en mi vida personal me ayudó para no convertirme en mi peor enemigo y tiene que ver con esta realidad y la realidad es que todos nos estamos contando historias, todos nos contamos historias en algún momento o todos estamos contándonos historias a nosotros mismos y eso nos pasa cuando peleamos con nuestra esposa, entonces peleamos con nuestra esposa y nosotros nos contamos una historia a nosotros mismos y la historia que nos contamos es, la culpa no la tuve yo, la culpa la tuvo ella y la culpa la tuvo ella porque es que ella no dejó las bolsas donde tenía que dejarlas, entonces la culpable de esta pelea no soy yo, sino es ella, todos nos contamos historias todo el tiempo o mi hijo, mi hijo muchas veces se cuenta a él historias, entonces yo le digo Lucas, eso que estás haciendo no está bien y entonces él dice, no papá, lo que pasa es que es 1, 2 y 3 y 4 y 5 y él me va contando historias que son las mismas historias que él se cuenta, todos nos contamos historias en algún momento o el otro y me acuerdo que cuando yo empecé como todo este caminar con Dios y mi caminar con Jesús y empezar a seguir a Jesús, yo me contaba muchas historias a mi vida que eran simplemente excusas para no hacer lo que yo tenía que hacer, eran excusas que eran historias que yo me contaba que me justificaban y hoy quiero hablar acerca de cómo las historias que nosotros nos contamos a nosotros mismos le echan gasolina a nuestros temores, le echan gasolina a nuestro orgullo, le echan gasolina a nuestras indiferencias, le echan gasolina al deseo de no perdonar, le echan gasolina a vernos de una manera en la cual Dios nos ve, no nos ve, las historias que nos contamos, hoy tenemos que dejar de contarnos esas historias que nosotros mismos nos estamos contando y que nos están destruyendo. Aparte, ¿por qué? Porque las historias que nos contamos a nosotros mismos nos definen y esto es como muy importante y por este tema es tan importante, las historias que nosotros mismos nos contamos nos definen, determinan las decisiones que nosotros vamos a tomar a futuro, cuáles son las historias que te estás contando, cuáles son las historias que te estás contando a nivel personal, cuáles son las historias que tú te cuentas y si soy vulnerable yo lucho mucho con las historias que me cuento porque muchas veces las historias que me cuento son no alcanza, no es suficiente, puedo hacerlo mejor, me cuesta celebrar porque las historias que yo me cuento son de darme duro, duro perdón, darme duro y de ser perfeccionista como hablábamos hace ocho días, cuáles son las historias que te cuentas a ti mismo, cuáles son las historias que te cuentas cuando tienes que hablar o acercarte a tu familia, cuál es la historia que te cuentas a ti mismo de tu mamá, cuál es la historia que te cuentas a ti mismo de tus papás, de tus hermanos, de tus amigos, de tus profesores, de tu jefe, cuál es la historia que cuentas de tu jefe, que te cuentas a ti mismo de tu jefe, cuál es, porque las historias que tú te cuentas a ti mismo determinan las decisiones que tú tomas y hay, miren, las historias que nosotros nos contamos son formadas por elementos que no controlamos y por esto ese es un tema que es muy difícil, porque las historias que nos contamos a nosotros mismos son formadas por elementos que no controlamos y eso hace que sea tan difícil el poder cambiar los paradigmas que nos llevan a contarnos las historias que nos contamos a nosotros mismos, porque la manera que se forman las historias que nosotros contamos es, uno, es a través del momento de vida en el que estamos, es muy difícil controlarlo, entonces tú estás en la universidad y en ese ambiente que tú estás, ese contexto empieza a formar las historias que tú te cuentas, si tú estás de pronto en el matrimonio y la estás pasando difícil y estás teniendo muchas dificultades con tu matrimonio, ese es el contexto, ¿cierto? que empieza a formar las historias que te cuentas a ti mismo, si tú en este momento de pronto tienes pocos amigos, estás solo, te sientes que no hay nadie alrededor, ese es el contexto que va a empezar a formar las historias que tú te cuentas, eso no lo puedes controlar, ¿ok? La segunda manera en la cual nosotros podemos, en la cual nosotros formamos las historias que nos contamos es en la manera en que nosotros experimentamos el mundo, en la manera en que nosotros enfrentamos la vida, en la manera en que para algunas personas es algo que es muy importante y esto me pasaba mucho con mi esposa, porque mi esposa ve la vida de una manera y eso hace que ella se cuente unas historias y yo veo la vida de una manera completamente diferente, entonces yo me cuento otras historias entonces imagínense esto, ¿no? y por eso es que nos convertimos en nuestros peores enemigos entonces mi esposa está viendo la vida de una manera y se está contando historias y estamos viendo lo mismo, pero entonces ella cuenta unas historias porque ella la ve de una manera diferente que la que la veo yo entonces nos estamos contando a nosotros mismos unas historias y nos estamos llenando de justificaciones, de argumentos y cuando tenemos que tomar una decisión, pues tomamos una decisión completamente diferente y terminamos como perros y gatos porque nosotros construimos nuestras historias y las historias que nos decimos a nosotros mismos dependiendo como nosotros vemos el mundo y lo tercero es la manera en que fuimos criados la manera en que nosotros fuimos criados determina las historias que nosotros nos contamos a nosotros mismos y es por esta razón y esto nos ayudó muchísimo a mi esposa y a mí es como misma situación con nuestros hijos pero entonces ella tiene una manera de verla y ya tiene unas justificaciones y ya tiene unas decisiones que son completamente diferentes a las mías y un día caímos en cuenta, venga, porque estamos teniendo tantas dificultades y logramos entender que como fui criado me llevó a contarme ciertas historias que son completamente diferentes a las que ella se cuenta y el que nosotros nos contemos historias tiene todo el potencial para que nos convertamos en nuestros peores enemigos las historias internas forman nuestras decisiones y tienen el potencial de convertirnos en nuestro peor enemigo y Pablo, Pablo el de la Biblia, ¿cierto? Pablo el que inicialmente estaba persiguiendo a cristianos que inicialmente él se hizo una historia, ¿sí? Pablo inicialmente se hizo una historia, él dijo la historia que se hizo Pablo y que se contó a sí mismo es no es posible que haya una secta judía que esté diciendo que hay un hombre que se llama Jesús y que es Dios hay que matarlos a todos hay que eliminarlos esa fue la historia que se contó Pablo y cuando Pablo se contó esa historia, adivinen qué hizo tomó decisiones entonces, se activó y empezó a matar y a perseguir la iglesia y una vez empieza a perseguir la iglesia, todos sabemos la historia que Saúl, Saulo, que es Pablo se encuentra con Jesús y hay un encuentro divino él es transformado él logra cambiar las historias que él mismo se contaba a sí mismo y que lo hacía convertirse en su peor enemigo y él se encuentra frente a una iglesia y esa iglesia está en Corintio y en Corintio hay una iglesia y pues hay personas que están empezando a seguir a Jesús hay personas que empiezan a creer en Jesús y Pablo recuerda esta gran lección que él vivió en carne propia y es que él logró romper los paradigmas que le llevaban a tener ciertas conversaciones les llevaba a construir ciertas historias que se contaba a sí mismo y que lo convertían en su peor enemigo y él quiere darle un consejo a las personas que están en Corintio para que ellos puedan romper la manera en que ellos construyen historias que ellos puedan romper esas historias completamente daninas que se cuentan a sí mismos y está en un libro que está en el Nuevo Testamento que está en Segunda de Corintios y en Segunda de Corintios pues Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corintios y les va a hablar acerca de esto de cuiden las historias que ustedes se cuentan a ustedes mismos tengan mucho cuidado en las historias que ustedes construyen y los llenan de justificaciones pilas con las historias que ustedes construyen porque los están llenando y les está dando gasolina a todos sus temores a esa lucha que tienes con toda tu estima con tu depresión vienen de esas historias que te estás contando a ti mismo y Pablo dice les voy a dar el consejo y lo que encontramos en el consejo que Pablo les da es que utiliza una terminología militar y esto esto es muy importante porque Pablo dijo y me imagino que utilizó la terminología militar porque dijo esto no es un problema fácil no es un problema fácil es un problema en el cual nosotros debemos debemos de tomar la actitud de que vamos a ir a una guerra y cuando uno tiene una actitud de que va a ir a guerra es una actitud en la cual tú vas con todo es de vida o muerte vas completamente comprometido porque cuando tú vas a guerra tú no vas 50% comprometido y el otro más o menos vamos a ver qué pasa cuando se va a la guerra se va completamente comprometido con un sentido de urgencia y esto y creo que esto es una de las razones por las cuales Pablo utiliza esta terminología militar para hablar acerca de cómo podemos romper el ciclo de de tener estas conversaciones entre conmigo mismo que son tan tan nocivas miren lo que dice en segunda de Corintios 10 10 4 miren lo que dice las armas las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas ok me encanta y yo quiero como meterme un poquito en este versículo porque es muy chévere no porque lo que dice es ok o porque tenemos que derribar una fortaleza es una terminología completamente militar no y esto lo hace para que las personas puedan comprender de una manera mucho más fácil lo que Pablo quiere transmitirles tú y yo tenemos que ir y derribar una fortaleza y cuando nosotros vemos una fortaleza pues una fortaleza es una fortaleza es un muro es un muro impenetrable y es un muro que es difícil de derrumbar y Pablo lo que nos dice es ustedes tienen que ir a derribarlo y para derribarlo ¿saben qué es lo que tienen que hacer? tienen que llevar un arma pero por lo general las armas son empuñadas ¿lo deje bien Juanca? empuñadas son empuñadas entonces ustedes imagínense en ese tiempo ¿no? hace dos mil años imagínese usted con un arma un arma que en ese momento usted la puede ver y usted puede decir esto no tiene nada de fuerza y tengo que derribar una fortaleza imposible es imposible y eso Pablo lo decía porque el consejo que Pablo está dejando hoy podemos ver ese consejo que Pablo nos deja que ahorita lo vamos a leer y saben que podemos decir esto es imposible o sea si yo comparo esta arma contra la fortaleza que yo tengo que derribar es inútil es ridículo no va a servir y Pablo y Pablo me encanta Pablo porque logra construir con el lenguaje una manera tan clara de ver esta analogía y es Pablo le está diciendo y a la gente en Corintio yo les voy a dar un consejo que cuando ustedes lo tengan en la mano va a parecer muy pequeño va a parecer muy ridículo y va a parecer que ustedes no pueden derribar esa fortaleza pero que lo que dice que lo que dice Pablo lo que dice Pablo es las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas y ahí está el secreto el secreto es que el arma que al parecer es muy pequeña no es de este mundo sino que es divina porque el arma que tenemos en nuestras manos y que Pablo ahorita va a dar el consejo y que ahorita vamos a ver el consejo que Pablo le da es divina no es tuya no es mía no es con nuestras fuerzas no es con tus fuerzas sino que es un arma que Dios pone que va a poner en tus manos y que va a poner en mis manos y que nos la pone para que nosotros ¿qué? para que nosotros podamos derribar la fortaleza que está delante de nosotros que es un paradigma gigante que nos hace tener conversaciones con nosotros mismos que es completamente dañina fortalezas fortalezas y yo me acuerdo cuando cuando yo aprendí yo aprendí este versículo de memoria y me acuerdo cuando lo hice y fue cuando empecé como a caminar con Jesús a creerle a Jesús como a tomarme a Dios un poco más en serio y fue un momento donde yo estuve muy solo en mi vida mis papás estaban pasando dificultades realmente no tenía amigos en el colegio tenía una novia y terminé con esa novia y uno cuando cuando está como en su juventud pues mejor dicho se le acaba uno la vida porque termina con la novia entonces estaba muy muy mal estaba muy muy mal y se podrán imaginar las historias que yo me contaba a mí mismo nadie me quiere realmente tengo poca gracia realmente o sea realmente estoy muy pobre en el alma como para que no tenga amigos estas son las historias que yo me contaba a mí mismo adivinen cuál era mi comportamiento solo imagínense cuál era mi comportamiento solo imagínense cuál era la actitud que yo tenía frente a la vida tomaba pésimas de decisiones era mi peor enemigo quería autodestruirme porque esas eran las historias que me contaba a mí mismo y yo tuve que aprenderme este versículo y ahorita vamos a ver cuál es el consejo que Pablo da y yo tuve que coger este este consejo que da Pablo y tuve que tomarlo y hacerlo mío porque yo creo que si no lo hubiera hecho mío yo hubiera tomado pésimas 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 decisiones y creo que me hubiera metido en un hueco que jamás hubiera podido salir de ese hueco entonces las fortalezas que debemos derribar que tú y yo debemos derribar para romper esos paradigmas que nos hacen tener una cantidad de conversaciones con nosotros mismos que es muy difíciles y miren acá voy a decir algo que es muy difícil y que lo digo por experiencia propia o sea lo que voy a decir es por qué lo he vivido tú tú has vivido unas experiencias que han sido muy dolorosas de mucho dolor has sido abusado has tenido un divorcio tus papás se divorciaron has vivido cosas muy difíciles y eso que tú has vivido que es muy difícil te está llevando a que tengas conversaciones muy nocivas contigo mismo y que te cuentes unas historias que te están haciendo daño y esas historias te están convirtiendo en tu peor enemigo eso es una fortaleza que Dios quiere que tú derrumbes recordar es simplemente una analogía al tema de la fortaleza pero es como si fuera una fortaleza y hoy Dios quiere darte un arma y quiere ponerla en tus manos pero el arma que Dios te va a dar debes de recordar tiene un poder divino tiene un poder divino y miren lo que sigue pasando en la historia lo que sigue pasando y lo que Pablo sigue diciendo es lo siguiente destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios acá que es lo que Pablo está diciendo lo que está diciendo Pablo es miren la fortaleza que se levanta que nos lleva a que nosotros tengamos estas conversaciones tan daninas tan nocivas que nos lleva a ser nuestros peores enemigos es que nosotros levantamos argumentos que van en contra de lo que es Dios que van en contra de los valores y de la cultura que Jesús vino a instalar en el mundo porque cuando Jesús estuvo en medio de nosotros hace dos mil años Él nos dejó ver un pedacito del reino Él nos dejó ver un pedacito del cielo y esos valores fue los que Jesús instaló en el mundo para que nosotros lo pudiéramos vivir y nosotros debemos realmente trabajar para que el motor de las conversaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos sean esos valores sea esa cultura que Jesús dejó establecida en el mundo y es difícil creo que todos lo hemos vivido y es difícil y yo creo que por eso es tan importante que tú y yo podamos leer que podamos leer la Biblia que nosotros podamos leer Mateo Marco Juan Lucas que son los primeros libros del Nuevo Testamento porque cuando nosotros nos metemos en esas historias podemos conocer a Jesús y cuando nosotros conocemos a Jesús nosotros podemos conocer cuáles son esos valores cuál es esa cultura que Jesús quiso dejarnos mire lo que sigue diciendo en el versículo lo que sigue diciendo en el versículo es lo siguiente y dice y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo yo me acuerdo que este fue el pedazo que yo me aprendí y no les quiero decir yo creo que parecía loquito porque yo iba caminando y me montaban tras milenio y yo me montaba y yo me la pasaba diciendo este versículo todo el tiempo llevo pensamiento todo pensamiento a la belleza de Cristo y yo y me llegaba un medio pensamiento y yo era no 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 llevo todo pensamiento a la belleza de Cristo y así yo parecía un loquito porque hablaba conmigo mismo pero este versículo me lo repetía una y otra vez una y otra vez una y otra vez y lo que me encanta de la instrucción y el consejo que deja Pablo porque el consejo que deja Pablo es el siguiente es tú toma todo pensamiento no algunos todo pensamiento y tú tienes que moldearlo tú tienes que doblarlo de tal manera que lo pongas a la luz de los valores que dejó Jesús en este mundo y si y si definitivamente no refleja los valores que Jesús dejó en este mundo es algo que tienes que desechar de tu vida que tienes que desechar de tu mente y esto no es una labor sencilla esto es una guerra esto es una guerra y cuando cuando lo empecé a hacer como en mi área que les contaba pude experimentar algo que yo creo que es lo que Dios quiere que experimentemos pude experimentar libertad las cosas no cambiaron pero pude experimentar libertad es lo que Dios quiere para nosotros libertad libertad Dios quiere darte libertad ahora en Juan en Juan 14 8 y ya para cerrar en Juan 14 8 dice una cosa que es muy chévere y Juan 14 8 dice lo siguiente están todos reunidos está Jesús y Jesús está con sus amigos con los discípulos Felipe es un amigo y es un discípulo de Jesús y le dice lo siguiente señor dijo Felipe un discípulo de Jesús un amigo de Jesús muéstranos al Padre y con eso nos basta y miren lo que lo que le dice Jesús porque es increíble pero Felipe tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al Padre el que el que conoce a Jesús conoce a Dios quien conoce lo que ama Jesús lo que mueve el corazón de Jesús los valores que tenía Jesús conoce al Padre y en la medida en que nosotros podamos conocer más a Dios en la medida en que nosotros podamos conocer más a Jesús cuando llegue un pensamiento cuando se esté empezando a formar esa fortaleza yo la voy a poder identificar de una manera más rápida y por eso es tan importante que leamos la Biblia la Biblia miren nosotros debemos acercarnos a la Biblia no por obligación no porque vamos a ganar puntos con Dios para nada tú ya ganaste todos los puntos con Dios en serio tú ya los tienes todos ganados nosotros debemos acercarnos a leer la Biblia porque lo vamos a poder conocer más a Él y en la medida en que lo conozcamos más a Él vamos a poder tener la oportunidad de poder identificar qué pensamientos están llegando a mi mente que me van a convertir en mi peor enemigo y los va a poder tomar y doblarlos y sacarlos pero estoy seguro que es una labor que hoy en día no hacemos y al no hacerlo nos contamos unas historias pésimas que nos están convirtiendo en nuestro peor enemigo miren este versículo Juan 14 8 es una invitación es una invitación de Jesús a que lo podamos seguir es una invitación que Jesús te está diciendo sígueme porque si tú me sigues vas a conocer al Padre vas a conocer a Dios y Jesús le hace esa invitación a todos hoy Jesús no importa en qué momento de tu vida te la está haciendo sigue a Jesús y una vez nosotros empecemos a seguir a Jesús vamos a empezar a tener vamos a tener la capacidad de conocerlo y en la medida que tenemos la capacidad de conocerlo vamos a poder contarnos las historias que debemos de contarnos porque está bien que nos hablemos a nosotros mismos es sano hablarnos a nosotros mismos pero que nuestras conversaciones reflejen los valores que Jesús instaló en este mundo de resto sería autoayuda de resto sería como coaching de resto y eso no tiene nada de divino y en la medida en que nosotros empezamos a contarnos las historias que reflejen los valores que Jesús instaló en el mundo vamos a contarnos historias de gratitud y en el momento en que nosotros empezamos a contarnos historias de gratitud nosotros vamos a empezar a tener gratitud con las personas nosotros vamos a ver las personas diferentes y sabes que lo más importante tú te vas a ver diferente tú te vas a ver diferente y aparte de eso vamos a poder informar correctamente a nuestra conciencia y por ende vamos a cambiar nuestra actitud vas a cambiar la actitud con tu mamá vas a cambiar la actitud con tu papá vas a cambiar la actitud con tus hijos vas a cambiar la actitud con tu jefe vas a cambiar la actitud con tu esposa vas a cambiar tu actitud con tus amigos vas a cambiar tu actitud con aquellos que no deben de ser tus amigos y debes de dar un paso al lado pero hoy no lo haces vas a empezar a cambiar tu actitud y vas a tomar decisiones que no te conviertan en tu peor enemigo para terminar quiero dejarlos con esta frase que me encantó ¿por qué hacerlo? ¿por qué entrar en este desgaste y en esta pelea? ¿por qué estar lleno de ti? porque que tú y yo estemos llenos llenos de nosotros mismos lo único que nos va a dejar es vacío pero en el momento en que nosotros empezamos a vaciarnos y este es un trabajo de vaciar nuestros pensamientos en ese momento empezamos a ser llenos empezamos a ser llenos y empezamos a ser libres la pregunta es ¿cuáles son tus fortalezas? yo tengo las mías son evidentes ¿cuáles son tus fortalezas? porque hoy es el tiempo hoy es el día donde puedo coger todos esos pensamientos todos esos paradigmas y los pongo a la luz de los valores que dejó Jesús en esta tierra y debo empezar a transformarlos y Dios puede transformarlos y en ese momento en ese momento empezarás a experimentar la libertad que solo Dios puede darte yo quiero orar orar por ti orar por mi vida para que Dios pueda derrumbar todas esas fortalezas que realmente podamos seguir el consejo de Pablo el consejo de Pablo es lleva todo pensamiento toda idea sometela a la luz o llévale a la luz de los valores del reino de los valores que dejó Jesús y si y si definitivamente no están alineados sácalo de tu vida trata de que trata de que las conversaciones que tú tengas contigo mismo reflejen los valores del reino y hoy Dios Señor hoy hoy queremos venir delante tuyo y te pedimos Dios que que tú puedas trabajar en nosotros y que que en el nombre de Jesús podamos ver que tú hoy nos diste un arma divina y poderosa tal vez se ve pequeña frente a la gran fortaleza que yo tengo en mi vida pero quiero tener fe hoy quiero tener fe que el arma que tengo es divina y es poderosa es divina y es poderosa y esa arma que tú hoy me das tiene la capacidad de derribar la fortaleza que está en mi mente que está en mi vida y Dios tiene la capacidad de hacerlo tiene la capacidad de hacerlo y que las personas en el nombre de Jesús puedan darse cuenta del arma que Dios hoy está poniendo en sus manos y es el consejo de que todo pensamiento todo pensamiento lo llevemos cautivo a la obediencia de Cristo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús amén y amén hola gracias por conectarte a la charla creemos que no importa donde estés Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube chao chao chao